Estoy disfrutando un rico taza de café con mi papá, ya que él fue desde temprano al campo a ver su milpa, entonces como está cerca aquí, donde él pasa, entonces ya aprovechó para venir a verme. Entonces ahorita ya le invité una tazita, a ver si... Gracias, sí. Sí, de hecho, fui a ver a la milpa, ya que se quitó un poco el agua y aclaró y fui a ver cómo está. ¿Cómo está? Y de paso, pues ahorita ya pasé a ver, ya también me hizo un cabecito aquí, mija, Edith. Igual también les recomiendo su canal de mi papá, que ese es Nico el Albañil, así se llama su canal, para que también vean sus contenidos, que sus contenidos son interesantes, para las personas que quieran ver sus videos, se los recomiendo mucho, y pues sí, nosotros aquí vamos a seguir disfrutando de nuestro rico café, ya que ahorita igual ya no está lloviendo, también por eso mi papá aprovechó a ir a ver su milpa y todo lo que ha sembrado, porque a veces también cuando llueve, igual hay derrumbes, por eso él también fue a ver su terreno. Sí, a veces también, de tanta agua que llueve, a veces no hace agua, y hay que hacerle su canalito para que no afecte, que no derrumbe. De nuevo, él está todo tranquilo. Qué bueno que no se derrumbó, porque luego, años anteriores, se llevaba toda la cosecha. Ajá, está bien el tiempo, está bien el tiempo y el agua también llegó no tan fuerte. Sí. Ajá.